Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con Alberto Ezequiel, que se va de alta. Y eso es pero de una hernia de disco lumbar L5S1, que llevaba cuatro años con eso. Sí, llevaba cuatro años con ella. Sí, era una hernia. Es la típica hernia que te engaña, porque es una hernia muy chiquitita en la resonancia. Pero luego en el quirófano se ve que son hernias más grandes, que comprimen la raíz y que la verdad es que sufría mucho. Y como le dije a él, el diagnóstico es por la clínica. Clínica, imagen, un conjunto de cosas. ¿Cómo está la pierna hoy, amigo? ¿Cómo está? Bien, no me dolié tanto como me dolió antes. Sí, molestia, normal. Las típicas de la operación y un poquito de calambre me está dando, pero bueno, yo creo que de estar aquí. De estar aquí cerrado, que es normal. Luego tuve un pequeño cinco pedacitos, me pareció un poquito el pobre. Pero bueno, tapa el chucho. Sí, nos ponemos la pierna o qué. Vamos por arriba, vamos por arriba. Y es como yo, las lumbares. Aunque su rajita tendrá dos y medio, tres centímetros, como mucho. Y ya se va a la casita. Después de... El año último fue el año de más dolor, ¿verdad? Sí. Mucho dolor. Hasta el miércoles, vamos. O sea, hasta los cuerdos, hasta antes de venir aquí. Que estaba con patada, que estaba mucho dolor, mucho dolor. Sí, sí. Es lo llamativo. Las lenas chiquititas, las más pequeñas, son las que más dolor dan. Es lo que he visto yo. Bueno, nos pedimos. Pues nada, pues muchas gracias, Bernardo. Y a ti, como yo. Que vaya todo muy bien. Y nada. Bien recomendado. Y saludos a Raúl, ¿verdad? Que te recomendó. Gracias, Raúl. Adiós a todos. Hasta luego. Y saludos a Raúl.